¡Bienvenido! 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 El estadio vivirá con la emoción Deben jugar a los dos ¡A los dos! Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor Para la afición Oliver, Benji, los magos del balón ¡Benji, Oliver! Soy un buen campeón Benji, Oliver El humor es su pasión Oliver, Benji Los malos del malo Benji, Oliver Soy un buen campeón Benji, Oliver El humor es su pasión Que marcaron, bravo El primero al último jugador Sí, existe esta parte Y empezando por el entrenador Todos tienen que saber su papel Para salir a vencer A vencer El orgullo de un para morir Por su equipo, su ciudad, su país No se puede reconocer Es algo especial Oliver, Benji Los malos del malo Benji, Oliver Soy un buen campeón Benji, Oliver El humor es su pasión Oliver, Benji Los malos del malo Benji, Oliver Soy un buen campeón Benji, Oliver El humor es su pasión Que marcaron Benji, Oliver Benji, Oliver Benji, Oliver Benji, Oliver Benji, Oliver Benji, Oliver Oliver, Benji Los malos del malo Benji, Oliver Soy un buen campeón Benji, Oliver El humor es su pasión Benji, Oliver El humor es su pasión Benji, Oliver Benji, Oliver Benji, Oliver Benji, Oliver